Las autoridades del Gabinete de Seguridad inauguraron el primer Diplomado de Altos Estudios Estratégicos de Seguridad, que es realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Durante seis semanas, 27 aspirantes de diferentes instituciones cursarán el Diplomado dividido en tres módulos, que son Seguridad Interior, Pública y Ciudadana. Este es un hecho histórico y había sido una deuda de muchos años, en la cual nuestra alma mater de estudio y preparación y capacitación continua en materia de seguridad pública no había producido un diplomado como este, no obstante tener eso dentro de sus facultades y misionales de su ley. Hemos venido trabajando junto con el equipo del Director de la Academia en este Diplomado, donde vamos a hablar del tema de seguridad y sus diferentes aristas, pasando desde el concepto de seguridad interior, seguridad pública, seguridad ciudadana, que sin duda hemos vivido y hemos escuchado a través de los tiempos de la historia democrática de este país. El titular de Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que como país se cuenta con la capacidad para poder resolver los problemas estructurales en materia de seguridad. Prueba de ello es la cruza que se realiza entre la PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República. Y esto está moviendo el ancla en materia de seguridad democrática. Yo siempre he pensado que como país y con todas las mentes que tenemos en este país, tenemos la suficiente capacidad de poder resolver nuestros problemas estructurales en materia de seguridad. La prueba de ello es esta cruzada que estamos desarrollando en conjunto con Policía, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, que sin duda está poniendo, está moviendo el ancla en el concepto de la seguridad democrática. ¿Por qué democrática? Porque estamos como fuerzas del orden, como fuerzas de la ley, llevando a cabo lo que para algunos puede llamarse una guerra. Además, el funcionario sostuvo que continuarán impartiendo diplomados que especialicen a agentes de la PNC, fiscales y otros aspirantes en materia de seguridad pública. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Pablo Escobar, destacó la creación de este nuevo diplomado, el cual contribuirá al desarrollo de la institución y con ella a los miembros que la conforman, permitiendo dar un gran paso a la modernización en cuanto a la preparación de los elementos de seguridad de nuestro país. Esta ceremonia de inauguración es propicia para reflexionar sobre los esfuerzos que el Estado salvadoreño desarrolla actualmente en aras de la seguridad de nuestro país. Por primera vez en décadas, el tratamiento del problema de la violencia en nuestro país corresponde a un concepto estratégico, caracterizado por un enfoque moderno, permanente y decidido, cuyos excelentes resultados operativos saltan a la vista y gozan del reconocimiento de la población honrada y de la gran mayoría de la sociedad salvadoreña. A ese respecto, la Academia Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3 de su ley orgánica, asume su rol de constituir el ente competente en El Salvador para la investigación, el estudio y la divulgación de las materias relativas a la seguridad, aportando sus esfuerzos de naturaleza académica que puedan servir de fundamentación doctrinaria y conceptual para una seguridad integral. Para culminar el acto de inauguración, las autoridades procedieron a firmar el libro de oro de la Academia Nacional de Seguridad Pública. El diplomado se desarrollará del 17 de mayo al 24 de junio del presente año, en modalidad presencial, con la participación de representantes de las entidades públicas y privadas vinculadas al tema de seguridad. Para ITV Noticias, Luis Escobar.